Una estrella más Una estrella que se entrega al trabajo fiel de descaminar de la noble institución. Las estrellas de piezas y oficiales son las luces ganadas en el tiempo que desbordan torrentes y rovales por las dudas secretas del tiempo. Y por eso empeñamos la palabra de servir por honor y por entero de curar las virtudes de la estrella para ser el mejor caraminer. Una estrella más de la noble institución.